El 30 de Ayuda Séptimo mes del año Así, rápidamente Como que no nos dimos ni cuenta Con la rapidez que avanzó este año 2024 Y aquí estamos Para compartir con ustedes Otra edición del 30 de Ayuda Y les doy las gracias a nuestro buen amigo Daniel Smith Que nos acompaña con permiso del pantonero Vino acá hoy día Daniel Pálido, ya ojeroso A punta ya de despedirse de este mundo ¿Cómo estáis, viejo querido? Hola Yanko, ¿cómo estás? Aquí estamos con mucha energía, con muchas ganas Con un pequeño resfrío Andamos las mismas nomás Fuimos a la misma fiesta Al parecer Pero por suerte aquí Canal 30 nos ha proporcionado Todo tipo de agüitas calientes Así que muy agradecido Como siempre la recepción Va a salvar simplemente La situación nomás por amigo Porque la verdad es que Por lo menos aparte Daniel anda con un resfrío fuerte Y la verdad es que mucha gente En este momento anda Con justamente problemas De resfríos Virus respiratorios Oye, y eso que se supone Que el pic de la influenza Debido pasar por allá por mayo Pero se me ocurre Que nadie contaba con El apoyo de San Isidro Y estas bajas temperaturas Que nos tienen a todos Bien, bien palgato Últimamente La verdad es que Ha hecho harto frío Yanko, verdad Y si bien esta última semana Las temperaturas Han sido un poquito más altas Pasamos un par de semanas Que hacía realmente Mucho, mucho, mucho frío Así que por supuesto Hay que cuidarse Y ojalá Sobrevivir Claro Al evento Oye, tú tienes niños pequeños Niñas creo que son las tuyas ¿No? No, tengo uno y uno Pareja, ya Te fijaste que Un detalle que me llamó la atención Una curiosidad nomás Pero Años que no veía tanta gente Con gorro en la calle Con gorrito de lana Con gorrito de lana Te fijaste en ese detalle O sea, porque Es que el año pasado ¿Verdad, Yanko? Tuvimos mucha agua ¿Verdad? Sobre todo los cursos fluviales Los ríos Pero no hacía el frío Que tuvimos este año Este año tuvimos Dos o tres semanas Realmente muy muy heladas Hace tiempo que no teníamos tanto frío Yo creo Como dicen los jóvenes Los cabros jóvenes Brígido Brígido el frío Yo creo, Yanko Que usted ya Brígido es como de mi época Yo creo que Se quedó más atrás todavía No sé qué están diciendo Los cabrones No sé Me parece que todavía Usan brígido Yo no No, yo lo uso Yo lo uso Pero Yo me quedé en el tiempo Del cachai O sea Los patas elefantes Y esas cosas 1970 Y alrededores Mire, en los 70 Y por ahí Sí, pues sí Fui testigo De la moda De la época Aunque tú no me creas Pasamos de los De los pecofiles Que antes se llamaban Así las cuestiones Después ya Nos pusimos más gringo Pasamos Y Pero me acuerdo De los De los que eran Lolo En aquella época Yo era un cabrón chico Todavía Pero me acuerdo Claro Fue la moda primero De los patas elefantes Que le ponían Un triangulito Como para abrir el pie Porque eran de corte recto Le ponían un triangulito Y se transformaban En patas elefantes Y andaban todos felices Ahí luciendo Sus patas elefantes Y después pasó La moda se convirtió En esa onda Pantalón De marinero Francés recto O sea El patalón suelto El mismo que están usando Las chiquillas hoy en día Te has fijado Que se puso de moda Nuevamente Ya no el pantalón ajustado El pitillo El pitillo Ahora son unas cuestiones Así como vela de barco La moda se arrepentía Es cíclica ¿Verdad? La moda va Viene obviamente Claro Las tendencias Van cambiando Es interesante Y eso va de la mano De la psicología De la sociología ¿Verdad? La moda al final Es lo que nos gusta Con lo que nos queremos Identificar ¿Verdad? La moda es como Para las mujeres Para nosotros Es re fobia la cuestión ¿Te has fijado? No sé Yanco Igual ahí Oye pero ¿Cuál es la moda El último Larido de la moda Para los hombres? O la chaquera Con la solapa Más chiquitita O la solapa Más ancha De dos O tres botones Y salsa La ropa más ceñida O más suelta Ya El pantalón medio Medio como Tipo bombacha O el pantalón recto Ah Y la corbata Gorda O flaca Y se han sacado Si somos lo más fome Que hay Bueno Quizás Jugamos con menos cosas Quizás estamos Claro No estamos tan No somos tan buen negocio Para la moda Entonces No Y fíjate En un detalle Y partimos hablando De cosas totalmente Livianas Porque podemos entrar A lo que realmente Nos atañe Que es la parte legal Para la que nos acompaña Daniel Los días miércoles Fíjate En otro detalle Que es bien curioso Son cosas De observación De la vida diaria Tú junto a tu familia Tu señora En fin Cuando vas a una multitienda Te has fijado Que la sección De ropa femenina Siempre está En el primer piso O a la entrada Y que es terriblemente Amplia En cambio Anda la sección De moda masculina Con suerte Encontraste Un polar De esos Bien De estar talado Y unos calzoncillos Tipo citronetas Como decía Coco Leirán Y se acabó La sección De ropa Es que hay que decir Yanko Que quizá Hay un tema También de mercado Y que las mujeres En general Andan buscando Más moda Afortunadamente Que los hombres Es una realidad Y también a veces Bueno También esto Yanko Tiene una contrapartida Muchas veces Bueno Me ha tocado A mí Yo creo que Probablemente Usted también Ir a la casa De unos amigos O salir A algún lugar Digamos De noche Y uno Bueno Uno llega a la casa De la oficina Y bueno Va a ir con lo puesto Digamos Y nada más Entonces Yo me acuerdo Mis papás Mi papás Viendo Viendo las noticias En esa época Me acuerdo De la noticia Empezaron a las nueve Terminaban a las diez Digamos Una cosa así Aquellos Rejano tiempos Claro En esa época Y mi papá Estaba ahí Viendo las noticias Esperando que mi mamá Terminara De arreglarse Para salir Y el arreglo De mi mamá Duraba Varios minutos El noticiero completo El noticiero Y cuando se acababa El noticiero Y eran las diez De la noche No se habían ido todavía Ese ya era signo De que el retraso Era evidente Por supuesto Esto si es que era Un viernes O un sábado Un día de semana No imposible Y además Este tema de salir En la semana También es una cosa Mucho más nueva La verdad es que Antes Se daba Se daba Bastante menos ¿Verdad? Sí Y ahora Ahora también se da poco Últimamente Por un tema de seguridad No, yo estaba Pensando en la figura De tu papá Y sentado en el sillón Viendo las noticias Esperando que tu señora madre Terminara de amononarse Y sale la señora Y le dice Ya estoy lista ¿Estás listo viejo? Listo mi amor Vamos Sí Se acomodó la curva Y se sacaba Y eso fue todo Eso fue todo Oye que tiempo Así que Bueno Quizás se justifica Quizás un poco más de moda Para las mujeres Si se les va Claro Y a la mujer le gusta Y está bien Pues es parte de Es parte de Bueno es parte de nuestra sociedad Es parte digamos De la historia De alguna manera De lo que somos Oye A propósito Tú mencionaste Cuando tus papás Se preparaban Para salir Alguna Algún encuentro Con los amigos Buen tema Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Los buenos muchachos También estaban por ahí Oye Efectivamente El amigo que te dice Oye Ejito querido Estoy pasando Por un apuro urgente Necesito que me prestes 30 lucas Te juro De vuelta Que te los devuelvo Mañana 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 Pasado Mañana 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 Claro Y Yanko Efectivamente Y por eso hoy día Hemos querido conversar De cuáles son Algunos aspectos Podemos decir así De manera Aspectos legales Relacionados Con la amistad O podríamos también Decirlo de manera Más simple El derecho De los amigos No lo vamos a confundir Con los amigos Con derecho Estaba pensando En la película Amigos con derecho No se enreden No se enreden El derecho De los amigos No No Por favor Este es un programa Ser El 30 te ayuda Un programa aquí Canal 30 Yo sé que no No van a estar La película seriamente buena Bueno Quizás tendríamos que En otro programa Hablar de eso Pero aquí vamos a conversar De los amigos Amigos que El concepto tradicional De amistad Si le parece bien así Yanko Para dejarlo Ya Para que no se preste Para suspicacias Oye En honor a la amistad De repente Se hacen muchas cosas Si justamente Se pierde la amistad Por ser buen amigo La paleteas Y de repente Te metiste Te metiste en feroz forro Por ser buen amigo Como por ejemplo Algo que tú mencionabas Antes de comenzar El programa Y la verdad Que de repente Uno piensa En estos tiempos Todavía ocurre Si parece que Todavía ocurre Compadre Estoy jodido Ya no tengo de dónde De carmajera Es mi última posibilidad Puedes conseguirte Un préstamo En el banco Yo te juro Que te lo pago Yo creo que debe ser clásica Y clásico también Es el desenlace Lamentablemente Y ahí Yanko Claro Ahí hay un tema Que es súper importante La verdad Es que las instituciones Que pueden prestar Plata en Chile Son ciertas instituciones Las instituciones financieras En general Que al final del día Uno pide un crédito Es decir Un préstamo Usted va y le pide Al banco A la caja A la casa comercial Entonces ocurre Esta institución Tan digamos No vamos a decir Solo chilena Esta institución universal De pedirle plata A las personas Con las que tenemos Más confianza Pedirle plata A nuestros amigos Y ahí claro Ocurre esta situación Que es tan compleja Porque cuando usted Digamos un amigo A usted le pide plata Ya muchas veces Ni siquiera queda Constancia De esa transacción Que se realiza Y ahí muchas veces Se puede generar Un problema Porque si es que usted Quiere pedirle la plata De vuelta a este amigo Y a este amigo A usted no le quiere No le quiere No le quiere pagar Entonces De alguna manera Usted se queda O carece De ciertos medios De prueba Para poder decir Bueno En el fondo Esta persona Me tiene que devolver La plata Porque yo le presté X plata Y en definitiva No me la quiere devolver Daniel O sea El tema Lo encuentro O sea Que al principio Nos estábamos riendo Un poquito Del tema Pero parece Que es bastante complejo Porque acabas de hacer Un alcance Que me parece muy interesante En Chile Solamente Hay instituciones Que están Autorizadas Para traficar Con dinero Vale decir Los bancos Instituciones financieras En general Pero el resto Si yo De buena fe No tengo la plata O tengo Los recursos Le digo A mi amigo Ya Comparo Un supuesto Aquí están Los cinco palos Que usted necesita Tome Usted me los paga De acuerdo A convenio Pero tú como persona Legalmente Puedes Hacer alguna Suerte de contrato Con esa persona O ya Por tu situación De simple Civil Estás impedido A efectuar Un contrato De ese tipo Como Actuando como Prestamista De la práctica Mira Yanko Aquí la cosa Es bien simple Ya para que la gente Entienda Primero Los prestamistas Son algo Que está Absolutamente Fuera Al margen De la ley Ya O sea Los prestamistas No son legales Así de simple Y lo hemos dicho Y acá en el 30 Te ayuda Tener mucho ojo Con esas personas Que te andan dejando Tarjetitas Digamos que dicen Bueno si usted quiere Platita Entonces esto Esto otro Porque después Cuando tú no pagas Ellos no te embargan Ni rematan Ni vienen Ni la casa Bueno Eventualmente Más bien te llegan Fotos de tu familia Te llegan cosas De ese tipo Entonces ¿Te ha tocado Casos de ese tipo? Me ha tocado Ver casos de ese tipo Sí Sí me ha tocado Y la verdad Que es muy duro Claro porque están Completamente al margen De la ley Y acá Yanko es súper importante Que la gente Tenga siempre claro Que si bien En Chile somos súper legalistas Yanko ¿Verdad? Nosotros no Es que esto está Afuera de la ley La gente dice No es que esto Está perfecto Pero No va a haber Un grupo de situaciones ¿Puede prestarle plata Y la recomendación? Que yo puedo hacer A las personas Es intentar Formalizar Ese tipo de transacciones Porque después Tratar de realizar El cobro Cuando usted no tiene Ninguna prueba Es muy complicado Y otro tema Yanko Que es muy complicado Relacionado con lo mismo Es que En la práctica Cuando usted Presta plata Pero presta Cantidades No sé 100.000 200 300.000 pesos En la práctica Cuando un amigo No se lo quiere Volver Al final del día Para el acreedor Es decir Para el amigo Que prestó Es un tremendo problema ¿Y por qué? Porque usted demandar Civilmente O demandar En cualquier contexto En cualquier contexto El que usted quiera Por una cifra De ese tipo Al final del día Le va a salir más caro El juicio Que la plata Que está tratando De recuperar Y si es que la recupera Y si es que la recupera Claro Porque puede ser Que el juez No le encuentre la razón O puede ser Que el juez Si le encuentre la razón Pero a la hora De ir a embargar Le viene a este amigo Este amigo Ya no tenga nada Y en Chile No existe la cárcel Por deuda Entonces Ahora Aquí estamos En una figura Digamos Que puede ser Media complicada ¿Verdad? O sea Estamos en una situación ¿Ya? Que puede ser Media complicada Entre la estafa Que si es un delito Y por lo tanto Si puede tener Una pena Digamos Digamos cárcel Para que la gente No tenga una pena Privativa y libertad Pero en el fondo Cárcel O por otro lado Simplemente un tema civil Es decir Alguien que te debe plata Por ejemplo Cuando usted va Y le debe plata A un banco A una financiera Etcétera Usted no se va a ir preso ¿Ya? Usted no se va a ir preso A usted le van a embargar Todos sus bienes Pero usted nunca Se va a ir preso Hay algunas hipótesis De deuda Algunas situaciones En las cuales Una deuda Si podría desencadenar Que son excepcionales Una Digamos Una pena Digamos Privativa de libertad Es decir Cárcel Por ejemplo En el derecho al alimento Cuando usted le debe Los alimentos Por ejemplo A su hijo Ahí digamos Existen Algunas hipótesis En las que Como Como una Premio Digamos Como una manera De obligarte A pagar lo que debes Te puede decir Digamos Preso algunos días En la práctica Se sigue manteniendo Esa forma De presión Castigo El de la recusión Diurna Nocturna En caso de Deuda de alimentos Si por supuesto Sigue existiendo Y es una realidad Pensé que había quedado Obsoleta No 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 Para nada Ahora Hay más herramientas Y más vías Las hemos comentado Con el 30 de ayuda Las personas tienen más vías Para poder cobrar El derecho al alimento Por ejemplo Hoy en día Se le puede solicitar Directamente Al banco Para que retenga Los fondos Que pueden estar En una cuenta O también Incluso se pueden Retener los fondos De las AFP Entonces Si una persona Tiene plata en la AFP Perfectamente le pueden Sacar la plata En la AFP Para pagarlo En el derecho De alimentos Que adeuda Entonces Hay más herramientas Hay más maneras De ponerse al día También existen Más apremios Es decir Más problemas Por así decirlo Para la persona Que no paga Por ejemplo Problemas también Para renovar su licencia De conducir También usted queda En el registro nacional De deuderas De pensiones De alimentos Y también Por supuesto Esta posibilidad Privativa De libertad Oye pero volviendo Al tema De los amigos Los amigos Palereados Como decían Los Guasos Los hermanos Campos Los hermanos Campos Los hermanos Campos Longavinos Longavianos Los longavianos De hermanos Campos Sí Fallecieron los dos No te paréntesis Si no me equivoco Eran muy simpáticos En escenas Estos dos caballeros Pero volviendo Al tema De los compadres Palereados Ya prestaste Ya En aras A la amistad Finalmente Acceses Pues Tomas No sé Un crédito Para ayudar A tu amigo Ahí ¿Qué pasa? Bueno Ahí sí que sí Yanko La recomendación Que yo le puedo Hacer a usted Es que simplemente No lo haga Eso no Imposible Pedir un crédito Para en el fondo Tomar la plata Y pasárselo a otra persona Y esto sí que sí Yanko En Casa Ciudadana Lo vemos Lamentablemente Con mucha frecuencia Que tenemos personas Que Piden Préstamos En la práctica Le entregan la plata Al amigo O muchas veces A un familiar también Y después Simplemente Uno queda con una deuda Y tiene que hacerse cargo De una deuda Que además Tiene interés Etcétera Entonces Es una situación Súper Súper complicada Y por eso hago la invitación El llamado a las personas A que tengamos Harto ojo Con esta práctica Con esta institución Porque la verdad Es que es bien 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 complicado O sea Lo más probable Que en ambos casos Ya sea que prestes O que no prestes O no prestes la plata La mitad La vas a perder igual Sí Por supuesto Y eso ya es un tema Claro De la vida ¿Verdad? O sea Que ya está un poquito Más alejado del derecho Pero Qué pena Perder esa Perder la amistad Y muchas veces Bueno uno tiene amigos Que claro Que se hacen cargo De esas deudas Etcétera Pero muchas veces Otros que no Y por eso la invitación Es que Seamos responsables Con este tipo de temas Porque a la larga También nos trae A todos Digamos Ciertamente Infelicidad El hecho de Perder una amistad Que uno muchas veces Valore y quiere mucho Por este tipo de temas Oye No sé si estará en desuso Ya Pero Hace algunos años Todavía era bastante frecuente Otra práctica Que también De alguna u otra manera Está relacionada Con la amistad En la confianza El creer En el compromiso De la otra persona Que era Servir De aval El aval Se murió ¿De qué era esa canción De los tres? Parece Es decir Hacerse corresponsable De esa deuda O también Se ha ido perdiendo En el último tiempo Sí Sí Por supuesto Que también existe En el cual Se asume en general Una deuda Que es subsidiaria Es decir Ante la falta De pago De una persona Del deudor principal Entonces usted El deudor subsidiario Es el que se hace cargo Aunque ojo Yanko ¿Hasta qué punto Perdona Que me haya la cuchara ¿Hasta qué punto Llega la responsabilidad Del aval En caso De que El que lo solicitó Haga mutis Por el foro Tienes que hacerte cargo De la deuda completa O sea Como si tú hubieses Pedido la plata Efectivamente Yanko Tú te tienes que hacer Cargo de la deuda Aunque no por el hecho Que no hayas sido tú El que pidió la deuda El que pidió el crédito En este caso O el que Básicamente pidió La plata Prestada Y con el aval De otra persona Después El Digamos El deudor subsidiario Que es el aval Después puede Cobrarle Al deudor principal Al original Es decir Aquí queda una deuda No es como que Bueno Entonces El aval perdió Tuvo que pagar Y entonces Quedó ahí Ahora Muchas veces Si es que el deudor principal Ya no pagó Entonces Va a ser difícil Digamos que el aval Que muchas veces Una persona Con la que existe Un vínculo de confianza Amistad Parentesco Familia Etcétera Vaya a cobrar Y que además Le vaya bien Con ese cobro Entonces Ahí también Hay otro tema Que es importante Yanko Y que es una institución Que si es legal Y que por lo tanto Yo no le puedo decir A la gente Oiga no Sabe que usted No sea Nunca aval No Puede ser Puede ser Porque existe Digamos la institución Es una realidad El tema De poder avalar Una deuda Y en este caso Usted Se debiera Terminar Haciendo Deudor Subsidiario Es decir Si es que el deudor Principal No puede pagar Entonces El deudor Que está abajo Es el que paga El que está abajo Es el que paga Pero después El que está abajo Que tuvo que pagar Le puede cobrar El deudor principal Es decir Va y le dice Bueno Yo pagué la deuda Por ti Ahora por favor Devuélveme Lo que es mío El problema Es que muchas veces Es un tema Más práctico De que el deudor Principal O desapareció O ya no tiene plata O bueno O te las pasó Hasta el gato A nombre de otra persona Bueno Claro Por supuesto Hizo desaparecer Su patrimonio Es decir Sacó todas las cosas De su patrimonio Vendió todo Y entonces Ya no le quedara Siéndose una figura Bastante común El hacer desaparecer El patrimonio Te vas a pasar Tus bienes Ponerlos a nombre De otro A buen resguardo Para que No te peguen En el apretón La justicia Contempla justamente Eso como un acto De No sé si De delito De deslealtad O de fraude De mal O de mala intención Actuar con premeditación El hacer desaparecer Tu bien Porque típico O sea ya Sabes que de repente No voy a pagar Y justo antes De milagro Vendiste hasta la casa Del perro No sé A tu primo A tu pareja Que no está casado A algún amigo No sé O sea La justicia Puede decir ¿Sabe qué más? Esta Esta transacción Este Cambio de propiedad Es fraudulento Y Retro Traerlo A la condición Previa Por supuesto Por supuesto Eso puede ocurrir Perfectamente La verdad es que Es un tema largo Que podría dar Para un capítulo Para un capítulo Completo Pero Claro Pero el tema está En que claro Todo esto Se ampara Yanko En lo que son Ventas ficticias ¿Verdad? Es decir Ventas que no son reales Porque cuando usted Por ejemplo Tiene una casa Usted la vende Por supuesto Que no la vende Por dos bolitas dulces ¿Verdad? Usted vende una casa En un precio importante Millonario La verdad ¿Cierto? Y entonces Esos millones Tienen que estar En el patrimonio De la persona Entonces Esto que se hace De mala fe Que es Vender Digamos Tu patrimonio De manera ficticia Para sacar bienes De tu patrimonio Por supuesto Que es algo Que está reñido Con la ley Y en ese sentido Se podrían Iniciar acciones Para que Esos bienes Vuelvan al patrimonio Del deudor Pero por supuesto Que ya estamos Hablando de hipótesis Se empieza a enrear La cosa Ya estamos hablando De 20 años De juicio Claro O sea Bueno No sé si 20 Pero en el fondo Hay que estar Cuentos enrear ¿Por qué Son tan largos Los juicios En Chile A propósito Daniel Tú que eres abogado Nuestra Nuestra legislación Yanko Está muy poco Actualizada Esa es la opinión Que yo tengo Es decir Nuestra ley Está pensada En general Para el año 1800 Esa es la realidad Entonces Cosita poca O sea Un siglo El mundo El whatsapp El mundo Claro Pero es que antes Por ejemplo Por ejemplo Se pierde mucho tiempo En las notificaciones Este tema De que te avisen De que tú Y hoy en día La notificación Es algo No sé cómo decirlo O sea Tienes que notificar A través de un receptor judicial Tienes que ir a tu casa Y no te encuentras Tienes que ir de nuevo Y al final En la notificación Se pierde tanto tiempo Tanta plata Y si no te pillan Te dejan O sea Cuando tú demandas A una empresa Es bastante sencillo Porque la empresa Tiene un domicilio social O una empresa Más o menos grande Digamos Una empresa Pero cuando se demanda De una persona Muchas veces Claro Tiene que pasar Mucho tiempo Terminar notificando Por cédula Que bueno Que una notificación Digamos Es un tipo de notificación Cuando la notificación Personal no resultó Que es cuando yo le digo Mire Yanko Aquí tiene Su demanda La demanda Que están Interponiendo en su contra Es solamente un ejemplo De cosas que en el fondo Son excesivamente largas Latigudas Complejas Y que hemos tenido Algunas reformas Que han colaborado En la velocidad Por ejemplo En el tema penal En el tema laboral En el tema de familia Hemos tenido reformas Hemos tenido reformas Pero en este tipo De casos Por ejemplo En el tema civil Sigue siendo El mismo El mismo Procedimiento El mismo código Procedimiento civil Pero ya Para no enredar la cosa El mismo procedimiento De la misma forma Desde hace ya Más de 150 años Entonces No se ha ajustado A la realidad Que tenemos Hoy en día Hoy a propósito Como curiosidad Como a muchos Les ha tocado De repente Tener la visita De un receptor judicial Que vas con el mamotreto Bajo el brazo Y pregunta Don Periquito De los palotes Diga que Si Le traigo este documento Donde se le cita Tal cosa O se le demanda Por tal cosa Tu puedes Como Negarte a recibirlo Y decir Sabe que más No firmo nada Que más hay No Si que usted no firma nada Igual se le va a tener Por notificado Porque el receptor Es ministro de fe Ah Entonces Igual se va a tener Por En el fondo Lo que diga el receptor Es lo que Es lo que ocurrió O sea No es cuestión De quitarse el choro Va a aparecer El estampado del receptor Que se llama En el expediente Que es en fondo El librito En donde se está Llevando este juicio En donde va a decir El receptor Simplemente va a decir Se entregó Y la persona Se negó a firmar Pero en el fondo Es lo mismo Por ejemplo Yanko Que un carabinero Cuando un carabinero Dice que pasó tal cosa Eso pasó Eso es lo que pasó Eso significa Ser ministro de fe Y viene refrendado Y viene refrendado Por el que no lo acompaña Testigo de este hecho O sea Claro ¿Te partió alguna vez? Sí Sí Identificado El funcionario de tanto Pone ahí Observa Deja constancia De que el ciudadano de tanto Se basó el disco Vale Testigo de derecho Es además El funcionario de tantos Siempre son dos Claro O sea El juez El ministro de fe O juez de paz En este caso Claro Sí, sí, sí Y también El juez de policía local En este caso El juez de policía local En este caso Sí No, pero en el caso Del funcionario Que pasa parte Y además Viene alguien Que generalmente dice Testigo de derecho También es otro funcionario Claro O sea Son dos a uno Claro Certifico que hice la verdad Claro Y admite prueba en contrario Sí Es decir Usted podría Desvirtuar La prueba Que hace un carabinero Pero en la práctica Necesito una prueba Muy poderosa Un video Por ejemplo Tengo un carabinero Dice No, las cosas ocurrieron así Pero usted tiene un video En lugares que no ocurrieron así Sino que ocurrieron así Entonces, claro Ahí se podría desvirtuar Eventualmente La prueba Que significa La declaración Del carabinero Bueno Nos estábamos saliendo Un poquito Pero bueno El problema es que Nos ponemos a conversar Habitualmente Acordamos Vamos a hablar de esto Pero tengo la mala costumbre De irme para otro lado A propósito No arrancarme mucho A propósito De pruebas Frente a un hecho Digamos Una infracción De tránsito Ya hoy en día La tecnología Te permite Que cualquiera Compre una cámara De 20 lucas Lo ponga en el parabrisa Una onda GoPro Y va grabando Todo el camino O sea Va a probar Que te chocaron O va a dejar Regito Que te chocaron O que no cometiste La infracción Ahora Ese instrumento Hoy en día Hablando de De legislaciones Que están un poco Anquilosadas O no actualizadas Es un documento Válido de prueba Hoy en día ¿Se acepta un video Como documento Probatorio? ¿O relativo? En general Sí Pero claro Es relativo Es relativo Si es que el tribunal Te lo va a aceptar Necesariamente Como medio de prueba Porque claro Existen en general En Chile Medios de prueba Existen ciertos medios De prueba Que están permitidos Por la ley Entonces claro Ahí tendríamos que entrar Pero por supuesto Que la persona Que anda con una GoPro En el auto Sí Es un buen elemento Probatorio en general Te lo podrían desvirtuar Pero en general Es un buen elemento Probatorio Ya se está aceptando Claro Pero volviendo Volviendo a los amigos Al derecho de los amigos Claro porque No te había comentado Yanko Que el 20 de julio Fue el día del amigo Y por eso Bueno también Entre medio Del miércoles pasado Hasta ahora También pasó el día Del perro Entonces yo estuve pensando Bueno de qué hablamos De los amigos De los perros De qué podemos hablar También de lo que viene Para adelante También pasó No pasó el día De la Virgen del Carmen Pero bueno Y tampoco Bueno entonces Por eso estamos hablando Hoy día del derecho De los amigos Oye bueno Yo supe del día del perro No tuve idea del día del amigo Para que veas Fue el sábado pasado Saludé a mis parrijas Le dije feliz día Pero a ningún amigo Le dije feliz día Bueno pasó mi santo también San Daniel San Daniel 21 de julio ¿Verdad? Bueno El día domingo El domingo El día domingo Así que bueno Yo tengo una santa Más cobradora Que San Sebastián Santa Daniela Este año quería Que le celebraron el santo Ah pero muy bien Bueno en todo caso Felicidades también Don Daniel Santo Muchas gracias Oigan entonces Estábamos hablando Antes de este tema También un ratito Nos desviamos Al tema de los alimentos ¿Verdad? Sí Otro tema que es importante Sobre todo para los amigos Que ya tienen más años Que van acumulando años Y que se dan cuenta Que tienen un amigo O una amiga Amigos Que básicamente Sus hijos los han olvidado Sus hijos que tienen Digamos Una situación económica Digamos Situción de abandono Claro Más Una situación económica Digamos Mejor Y entonces muchas veces Estos padres que dicen Mire Mis hijos son mi orgullo Pero en verdad Yo no los quiero molestar Pero como Y hicieron su vida Están en otra cosa Y entonces Los padres reciben La visita Para su santo O para su cumpleaños O para navidad La visita de estos hijos Que llegan en unos vehículos Bien grandes Se bajan con los nietos Les celebran el cumpleaños O el santo La navidad Digamos Al abuelo En este caso Al adulto mayor Y entonces después Desaparecen Y no se les vuelve a ver Y la verdad Es que la persona vive En muy malas condiciones Entonces Recordar Yanko Que a mi siempre me gusta Hablar de esto Existe el derecho De alimento De los padres Con los hijos Pero también Existe el derecho De alimento De los hijos Con los padres Y con todos sus ascendientes O sea Su abuela Eventualmente Sus abuelos Etcétera Ya Existe una obligación ¿Y los amigos Que juegan acá? ¿Cómo que juegan acá? En esta situación De obligación De entregar alimentos Bueno Aquí nos pusimos Un poco creativos Yanko Entonces No Pero aquí lo importante Es que Muchas veces Los amigos Somos testigos De este tipo De situaciones Y que este tipo De situaciones Entonces Pueden denunciarse Este tipo De situaciones Por supuesto O sea Tú como un tercero No involucrado En la situación Puedes hacer una denuncia De abandono Por abandono En este caso Adulto mayor Claro Pero muchas veces Esto va a pasar A través del tribunal De familia Ya Existe también Hoy en día La figura Del defensor mayor ¿Verdad? Que es una figura Que está Bueno Que está alojada En La ¿Cómo se llama? En Senama En el servicio nacional Del adulto mayor ¿Verdad? Existe una coordinación De Senama En cada región Acá en la región Del maul En Talca Senama Que está ahí Ubicado en calle 1 sur En el edificio Saror Ahí está Senama Ya Entonces ahí está El defensor mayor Que es un abogado Que se dedica a defender Los intereses De los adultos mayores También por supuesto Existe la posibilidad De las clínicas jurídicas De las universidades Corporación de asistencia judicial Pero en general Acá es importante Que Nos hagamos consciente Y responsable Que el vestuario La alimentación El transporte Y movilización El mantener Habla la ley De una calidad de vida O un estándar De vida Que usualmente Las personas Solían tener Es parte dentro De lo que Hablamos generalmente Que entra en este Derecho de alimentos Y que es necesario Que los hijos Puedan estar Digamos Para con sus padres Qué triste Que me imagino Que debe ser Llegar a esas instancias Algo que haya sido Un tal y por cual En tu vida Como padre El tener como Respuesta Justamente El abandono Pero a lo mejor Se da con más frecuencia De lo que uno piensa Ejemplos de estos Super ejemplos Ejemplos de estos Son como ejemplos Lindo Ejemplos de estos Son estos hogares Que son prácticamente De beneficencia Básicamente con Aprend Donde No sé si tú alguna vez Amigo querido Has entrado A nuestros hogares Pero la tristeza De los viejos Es tan profunda Que duele el alma Y terminan Siendo viejos Abandonados O sea Pueden tener familia Pero a nadie le importa O sea Tiremos al viejo Allá que se muera O sea Una lata Pero Habla de una realidad También de Abandono a la familia De un cambio Cultural en nuestro país Porque antes Antiguamente A los viejos Se les cuidaba Hasta que se morían Incluso Después de Sí pues efectivamente Y también Yanko Este tipo de situaciones Digamos Adultos mayores Abandonados Maltrato A los adultos mayores Claro Es otra Que es otra situación Que también Invitar a los amigos A los buenos amigos A denunciarlo ¿Verdad? Cuando estamos en presencia De un maltrato Y por supuesto En este caso Hijos que no se hacen cargo De sus padres Son distintas situaciones En las cuales Sobre todo Los amigos De toda la vida Esos amigos Que te han acompañado En tu ciclo de vida Es súper importante Estar atentos Porque son situaciones Que lamentablemente Ocurren Y que Son tan tristes ¿Verdad Yanko? Sí Bueno Nadie se quiere meter En problemas ajenos Y justamente Se le está pasando Al amigo Mucho Usted es un edad Pero ¿Qué hacer? Ya Pero Te tocó la mala Que ves esa Realidad No tienes En términos bien Bien populares No tenés Vela en este entierro Pero Eres testigo ¿A quién? Voy a decirle ¿Sabes qué más? A mi amigo A este abuelo A esta abuela La tienen Botas Bueno ¿A dónde parto? ¿A dónde parto primero? Eso eventualmente Yanko Podemos estar hablando De figuras Incluso penales Sí, pero yo Perdón, te insisto Pero yo como Como pobre mortal ¿A quién le voy a decir? Oye Vaya a denunciar A la policía de investigaciones A carabineros O a la fiscalía Por supuesto Como cualquier Delito en Chile Que se puede Denunciar En esos espacios Y también Yo ya les pasaba el dato En el caso de No un delito Pero sí De un adulto mayor Que está Podemos decir De alguna manera No está recibiendo La ayuda económica Que debería recibir De sus hijos O la ayuda El cuidado Que deberían recibir También poder dirigirse A esta figura Del defensor mayor Que está Alojado En la En Senama En el Servicio Nacional Del Adulto Mayor Y que justamente Busca Poder defender Los derechos De los adultos mayores Y por supuesto Aquí el que puede Levantar el caso Por supuesto Muchas veces Esto también son casos Sociales ¿Verdad? Casos sociales Que la gente Entiende Se refieren principalmente A poder dirigirse A la municipalidad Digamos A poder contar Sobre esta situación Pero por cierto Que son situaciones En las que Invito a los amigos A hacerse cargo Porque usted me dice Que no tienen vela En el entierro Bueno No sé Yo creo que un buen amigo Alguna vela tiene Aunque sea una vela Aunque sea un chonguito De vela Digamos Algo tiene ¿Verdad? Entonces Muchas veces Los amigos dicen Bueno es que no se puede hacer Bueno es que Hay cosas que se pueden hacer Hay cosas que se pueden hacer Y por eso Cuando hablamos Del derecho de los amigos Hablamos también De esta posibilidad Que tienen los amigos De ayudar A cuidar A quienes lo han acompañado Durante su vida No había escuchado nunca Esta figura Te lo juro de Guata Defensor mayor Me sorprendes O como dice un amigo mío Me golpeaste ¿Desde cuándo existe esto? El defensor mayor Existe ya hace unos Cinco años Más o menos Los recursos que existen Yanko Son por supuesto Súper limitados Estamos hablando De un abogado Para toda la región Claro Hasta ahora Para toda la región Por supuesto Que una persona Que entiende mucho De estos temas Una persona muy Al menos en nuestra región Una profesional Digamos Una muy buena profesional Pero por supuesto Estamos hablando De una oficina Digamos Para toda la región Entonces No es algo sencillo Pero es una posibilidad Es una herramienta Que existe Y que invito A las personas A que la puedan utilizar Si es que es del caso Si es que están Lamentablemente En presencia De una situación Como la que Le estaba comentando Y también Otra pregunta Que suele surgir Y relacionada Con estos temas Bueno Y si yo le quiero Dejar plata A un amigo Para después de mis días ¿Qué se puede hacer ahí? Gran pregunta Daniel Te invito a hacer Una pequeña pausa Para que tomes Un poquito de agua Sé que estás Haciendo un tremendo esfuerzo Hablando tanto No, para nada Y volvemos enseguida Queda plant No, me estáis aguantando Yo la toma Una pequeña pausa Para que Ariel Tome un poquito de aire Porque si no Se nos va a desmayar Aquí en pantalla Eso sería poco digno Ya Volvemos enseguida Tomamos un solito de agua Y continuamos ¡Gracias! 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 Ya De vuelta Cuando faltan 13 minutos para las 5 de la tarde, como decía un distinguido comunicador valdiviano, fue Una Pausa en el Camino. Un señor muy interesante de muchos años que conocí en Valdivia, hace uff, y ya desafortunadamente falleció, pero tenía un programa que hablaba justamente de ver la vida. Era un programa radial, puntualmente en Radio Pilma y Quien de aquellos años. Se llamaba Una Pausa en el Camino. Nosotros hemos hecho una pausa en el 30 de Ayuda para tomar un sorbito de agua. Daniel está con una gripe fuerte, yo ando a las mismas, así que entre los dos nos hacemos uno. Pero aquí estamos, muy bien, muy bien. No, servimos para mucho, pero aquí estamos. Oye, tenías una cosa bien interesante antes de ir a esta pequeña pausa, y es que, bueno, yo soy dueño de todos mis bienes. Todo lo que tengo es mío, es mío, es mío y de nada más. Y si quiero, se lo dejo a la Fundación de Gatos Sin Hogar, o se lo dejo a mis amigos que también son un montón de gatos sin hogar. Como hubiese dicho don Mario Cantinflas, oye, yo como testador o causante, me gusta la forma, me gusta la forma, si algo se aprende tanto hablar contigo. Oye, puedo en mi generosidad con mis amigos dejarle, no sé, el Rolls Royce, la mansión que tengo en la playa, el yate que tengo ahí en el puerto, porque son mis amigos, con mis compisos. ¿Puedo o no puedo? Puedes, pero algunas cosas no más, Yanko, y la verdad es que se sigue la regla general que tenemos aquí. Efectivamente, primero, para dejarle algo a sus amigos, usted tiene que hacer un testamento. Eso es lo primero. Entonces usted, a través de un testamento, puede dejarle cosas a sus amigos. ¿Cuánto le puede dejar a sus amigos? Tenemos nunca más de un cuarto de la totalidad de sus bienes. Solamente un cuarto. Eso es lo máximo que usted puede dejar. Los otros tres cuartos van a ser siempre para la familia. O sea, eso es lo que siempre he escuchado como la cuarta de libre disposición. Efectivamente, y por eso en el fondo aquí, dentro de lo que hemos denominado derecho a los amigos, es que hacemos patente nuevamente que usted ese cuarto se lo puede dejar al hogar de Cristo, se lo puede dejar a los gatos sin hogar, se lo puede dejar a sus amigos también. Y eso es, los otros tres cuartos siempre van a quedar en la familia. Entonces, ahora, para esto, Yanko, es necesario un testamento. Porque si usted no hace testamento, entonces todos sus bienes necesariamente van a quedar dentro de la familia. Y ahí es necesario que la gente, entonces, si quiere dejarle algo a los amigos, que la verdad no suele ser lo más común o no es tanto lo que a mí me ha tocado ver, claro, tiene que hacerse un testamento para poder disponer de esta cuarta de libre disposición que le decía. Oye, el hecho de testar tus bienes en vida es una práctica que poco se hace y que sería saludable, entre comillas, saludable, como para dejar las cosas tranquilas después de que te vayas a rendir cuentas o creo, o no es tanto. Tiene sus ventajas y sus desventajas, Yanko. Yo diría que principalmente dentro de las ventajas que usted puede decidir un poco más qué quiere hacer con sus bienes, sobre todo si es que hay alguien que lo que quiere hacer no es necesariamente dejarle sus bienes a su cónyuge o a sus hijos, o quiere dejar parte de sus bienes a personas que no están dentro de ese círculo. Si usted en verdad quiere dejarle sus cosas a su hijo, no tiene mucho sentido que se ponga a hacer muchos testamentos, porque la verdad, el trámite posterior, es decir, una vez que la persona fallece, el trámite con testamento es mucho más engorroso que el trámite sin testamento. Y yo que quería hacer mi testamento te iba a pedir ahora justamente para eso, para diste un cliente. No, bueno, pero aquí estamos para explicarle a las personas qué es lo que más les conviene, qué es lo que tiene más sentido y lo que quizás no tiene tanto sentido. Y es en ese orden de idea, yendo, digamos, por ese carril, por esa línea, que, claro, si es que usted quiere hacer algo distinto con sus bienes que dejárselos a sus hijos, entonces hacer un testamento es el camino, principalmente el camino. Pero si le quiere dejar las cosas a sus hijos, entonces, salvo que quiera alterar el tema de la igualdad entre los hijos, que básicamente la ley dispone que todos los hijos son iguales. Aquí ni el mayor, ni el menor, ni el del medio, todo recién lo mismo. Si es que usted quiere mejorar la situación de un hijo con relación a otro hijo, entonces en ese caso también testamento. Y ahí aplica nuevamente la cuarta ley de disposición para mejorar a un hijo, ¿o no? O sea, porque si tú dices que la ley te indica que todos son iguales, o sea, todos deberían recibir lo mismo, pero la ley me está diciendo que existe dentro de la totalidad de tus bienes una cuarta con la que tú puedes hacer lo que te venga en la real gana, o sea, tú con esa parte podrías mejorar la situación de un hijo en relación a otros. ¿Esa sería la única fórmula? ¿O hay otras más? O sea, digamos que dentro de lo que es el testamento, sí, esa es la fórmula, en la que básicamente si usted le quiere dejar sus bienes a un hijo, salimos de los amigos pero andamos en los hijos, si usted le quiere dejar los bienes a su hijo, usted básicamente tiene la mitad de sus bienes, se las puede dejar a un hijo, porque está la cuarta de mejor y la cuarta de ley de disposición. Entonces, la mitad de sus bienes se los deja a un hijo y la otra mitad de sus bienes se reparten partes iguales entre todos los hijos que usted tenga, incluyendo al hijo que ya mejoró. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si usted tiene cinco hijos, supongamos que tiene cinco hijos y tiene un hijo al que quiere especialmente mejorar, usted podría dejarle el 60% de sus bienes a un hijo y el 10% a los otros cuatro. Mira, es un tema que me gustaría que lo abordáramos en un próximo encuentro, porque lo encuentro en un próximo encuentro, estoy reiterativo, estoy haciendo eso. Creo que es bien interesante y te aseguro que para mí es totalmente desconocido. Pero estábamos hablando de dejar a los amigos justamente tal vez hasta una cuarta parte de tus bienes. Se estaba recordando una figura que era bastante común antaño, a propósito de que tenemos un código muy añejo, por decirlo así, como son las cosas, ¿no? Un poco guarnizado. Antiguamente no era nada extraño que la señorita religiosa o apegada a la iglesia dejara el fondo completo a la iglesia, o alguien dejara todos los bienes a la iglesia, pero eso antiguamente, o sea, eso ya no se puede hacer. Formalmente, Yanko, no se puede hacer, efectivamente. O sea, claro, lo que podría hacer es en vida venderle los bienes a una persona o a una institución, como por ejemplo la iglesia, pero en la práctica, Yanko, hoy en día usted no puede dejarle el 100% de sus bienes a una institución, la que sea, sin pasar primero por los órdenes de sucesión, que son básicamente tu familia. Es decir, tu cónyuge, tu señora, su esposo, su esposa, los hijos, los padres, los hermanos, etc. Ya, eso se llama línea de ascendencia y descendencia, pero pongámonos en, supongámos, bien rapidito, ya, eres soltero, no tienes hijos, pero tienes hartos amigos, pero tienes sobrinos. Eres soltero, no tienes hijos, tienes sobrinos y tienes muchos amigos, quiero dejarle todo a mis amigos, ¿puedo o no puedo? Porque hay una relación de parentesco. Parentesco con tu sobrino. O sea, el sobrino se queda con las cosas. Pero con, se queda con las cosas, pero tú le puedes dejar a tus amigos un cuarto de las cosas. Así que más vale hacerse, hacerse cercano a los sobrinos. Así es la cosa, Yanko, así es la ley. No es justa, pero es la ley de repente. Lo que pasa es que también, Yanko, este tema de estos testamentos, así como medios gringos, o medios de las teleseries, de que yo le dejo todo, también se prestan para malas prácticas. Personas que por interés tratan de asegurar un testamento. Por ejemplo, una persona que se acerca a alguien que ya está en sus últimos días o en sus últimos años y traban una relación de amistad interesada y entonces termina siendo beneficiado, digamos, con un testamento. le terminan testando, no sé, el 100% de los bienes de una persona, imaginemos, muy adinerada. Entonces, se genera también un problema social que la ley busca evitar haciendo estos órdenes de sucesión y estas posibilidades que entregan los testamentos en Chile. Complicado el tema testamentario. No es gratuito. No es solamente por molestar a las personas y ponerle límite, ponerle trabas. Estas como limitaciones a los testamentos de los cuales le estamos hablando. Mira, como yo tengo proyectado morirme en algún tiempo más, me gustaría que para nuestro próximo encuentro, si es que alcanzamos, hablemos justamente del tema testamentario. Que yo creo que a mucha gente le preocupa, a mucha gente le saca el quite porque nadie se quiere morir. Pero de repente sería bueno que nos dieras algunas luces respecto a qué se puede hacer, a qué no se puede hacer, a qué es conveniente, a qué no es conveniente. Me sorprendiste mucho cuando dijiste de repente, si tú crees que dio para tus hijos, para que vaya a ser testamento. O sea, creo que aquí abriste un abanico de posibilidades que a mucha gente le va a interesar saber. Porque, te digo, tenemos la obligación de morirnos. Y para no dejar el tremendo cacho a los descendientes, si es que los hay. ¿Te parece? Perfecto. Amigo querido, te agradezco que se haya levantado convalesciente. Apareciente, para venir a esta tribuna. Me gusta molestarlo, si usted es un cabro, joder. Qué rebosante saludo. Y por eso me gusta molestarlo que viene acá moribundo a acompañarnos. No, Daniel está ahí. Como decía un amigo, ya fallecido lamentablemente, estás como flor de primavera. Un amigo muy querido. Cuando le preguntaba cómo está, como flor de primavera. Don Juanito Salgado, en paz descanso. Un amigo muy querido y alegre. Un dicho. Muy bien, pues. Amigo querido, gracias por acompañarnos. Gracias por regalarnos tu tiempo y tu sapiencia. Y cordialmente invitado para un próximo encuentro. A ver si hablamos de herencia. A ver qué sacamos de limpio de esto. Y a lo mejor ayudamos a alguien a tomar una decisión oportuna. Y dejar las cosas claritas para que nadie se esté después matando tras nuestro fallecimiento. Encantado, Yanko. Muchas gracias por la invitación y un abrazo grande a todas las personas que lo están pasando mal en este tiempo. La verdad, algunos amigos que han tenido varios problemas. Así que un abrazo grande para ellos y mucha fuerza. Nos vemos, nos vamos raudamente hacia Linares porque ya me dijeron el tiempo se acabó y viene contigo en la tarde desde Canal 30 Linares. Adelante, colegas. Gracias.